Finalmente el juicio del actor mexicano Pablo Lyle ya tiene fecha. En vivo desde Miami, Elianjérica González nos dice lo que acaban de acordar ambas partes en una corte en Miami. Eli, muy buenos días, cuéntanos. Hola Sacha, acaba de ocurrir hace apenas minutos, 5 de julio sería la fecha para el juicio del actor mexicano Pablo Lyle. Han llegado también a un acuerdo de hacer el 23 de junio una audiencia para escuchar a los testigos de la calle, algo que está promoviendo la familia de la víctima. Y justamente están tratando de conversar entre las partes para llegar a más conclusiones, a más resoluciones antes de que llegue esa fecha de juicio, que como repetimos es el 5 de julio. Pero cómo fue que llegamos hasta aquí, les cuento a continuación. Nuevamente a corte, cada audiencia aproxima más al actor Pablo Lyle a una definición de su futuro que pende de un hilo una vez que comience la causa judicial en su contra, a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo o que el propio actor tome una decisión que impida que haya juicio, pero no una sentencia. En octubre, la magistrada Diana Vizcaíno accedió a postergar el inicio de la causa después de que el abogado de Lyle informara sobre conversaciones entre las partes de las cuales no dio detalles, solo dijo que trataban de negociar algo del caso. En nueviembre, aún seguían trabajando en la misma resolución. De informar que están listos, sería inminente que Lyle se siente en el banquillo, ya sea por un juicio o cualquier otra estrategia legal que impida que este se lleve a cabo, pero no que haya sentencia. El actor de origen mexicano lleva un GPS electrónico atado a su pie desde hace casi tres años, tiempo en el que ha vivido en la casa de su hermana en Miami, sin permiso de trabajo, esperando sus comparecencias en corte por la muerte de Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años. La defensa de Pablo sostiene que es inocente de homicidio involuntario, asegurando que actuó en defensa propia cuando él y su familia se vieron en peligro, posición que defendió en la corte y que fue desestimada por un juez en una audiencia especial. Estas imágenes son la mayor evidencia contra el actor. Ocurrieron el 31 de marzo de 2019, cuando un incidente de tránsito terminó en una discusión entre Lyle y Hernández, que el artista selló con un fuerte golpe en el rostro del hombre, dejándolo tendido en el suelo. Hernández murió cuatro días después en un hospital. Quiero contarles, amigos, que este caso judicial el actor lo maneja en dos frentes. En principio, libra una batalla civil para la cual se ha estado reuniendo con la parte de la familia de la víctima. Y también esta batalla penal que, como dijimos, ya se va a deliberar el próximo 5 de julio, aunque hay que rescatar que el 23 de junio, cuando se escuchen a los testigos que estaban en los vehículos y también en la calle cuando ocurrió este incidente y que son los que se están promoviendo de parte de la familia de la víctima, ¿podría cambiar esa nueva audiencia del 5 de julio? Eso, por supuesto, sería una decisión de la jueza Vizcaíno. Es todo por ahora, Sacha. Esto acaba de ocurrir y sigue siendo noticia en desarrollo. Vuelvo contigo. Te agradecemos por brindarnos primero aquí en Despierta América estos nuevos detalles del caso en contra del actor Pablo Lyle. Gracias, Emangélica González.